Pervertido Me gusta cuando hacemos el amor Mirar tus ojos tan hermosos deseándome Me gusta cuando hacemos el amor Sin compasión cuando me dices Dale pa' allá, que eso es tuyo Dale pa' allá, no le demente a nada Dale pa' allá, sigue y sigue Dale pa' allá, que eso es tuyo Dale pa' allá, no tengas miedo Dale pa' allá, no le demente a nada Dale pa' allá, sigue y sigue Dale pa' allá, que eso es tuyo Es Rosalía Tu hallatera Tal parece somos unos para el otro Dos pervertido, locamente enamorado Me complace, me enloquece, nada me lo niega Estoy adicto, solo a ti, solo a ti Yo nací para ti, tú naciste para mí Eres mi talla perfecta La que me enciende, tú eres mi debilidad Estoy mordiado a tus brazos Pervertida y salvaje en el amor Así es la mujer que amo Me gusta cuando hacemos el amor Mirar tus ojos, parpadear, deseándome Me gusta cuando hacemos el amor Sin compasión Sin compasión, ella me dice Dale pa' allá, que eso es tuyo Dale pa' allá, no le demente a nada Dale pa' allá, sigue y sigue Dale pa' allá, que eso es tuyo Dale pa' allá, no tengas miedo Dale pa' allá, no le demente a nada Dale pa' allá, no le demente a nada Dale pa' allá, sigue y sigue Dale pa' allá, que eso es tuyo Dale pa' allá, sigue y sigue Dale pa' allá, que eso es tuyo Oye que rico mami Bailamos Bailemos Dale pa' allá, que eso es tuyo Gracias por ver el video